Y bueno, ya lo decíamos al inicio del noticiero, entra en vigencia la orden de que todos los residentes de California se queden en casa para evitar más contagios de coronavirus. Pero ¿quién realmente puede salir de casa y quién no? Saddam nos tiene la respuesta. Adelante. Negocios cerrados y calles vacías parece la nueva realidad de una de las comunidades urbanas más importantes del país. California se para, se para totalmente. Las calles están prácticamente vacía a comparación de otros días. Mario es chofer de Uber desde hace cinco años, pero a medida que avanza la crisis de salud, se ha encontrado con cada vez menos pasajeros, lo que también significa menos ingresos. Eran las 10, 15 de la mañana, empecé a las seis y media y lleva hecho casi 22 dólares. La orden ejecutiva indica que no se debe de salir de casa a menos que sea por empleos o actividades esenciales. Estamos pidiendo a los residentes si no tienen que salir, que se queden en casa. Y la razón es porque estamos mirando que hay más casos. Estarán abiertas estaciones de gasolina, farmacias, tiendas de autoservicio, bancos y oficinas de gobierno esenciales. Asegurar que haya agua, asegurar que haya electricidad, eso se ocupa, ¿verdad? Las tiendas tienen que estar operando porque la gente está yendo a comprar. El departamento de Alhuacil de San Diego confirmó que tienen la capacidad de castigar con multas a quienes no acaten esta orden. Pero señalaron que por ahora la comunidad ha seguido las instrucciones y que solo van a estar vigilantes de aquellas actividades que se puedan desarrollar con más de 10 personas. Y si tienen, hay una urgencia que tienen que ir a la tienda a comprar comida, agua o medicina, bueno, pues vayan y regresen a casa y ahí está. No salgan por salir. No quiere decir que estará totalmente prohibido salir de casa. Pueden ir a la tienda a comprar comida o trabajar, pero la incansable petición de las autoridades es que no lo haga si no lo necesita. Incluso sugieren medidas alternativas para aquellas personas que puedan creer que tienen síntomas. Es mejor llamar al doctor y decirles esto es lo que estoy sintiendo. No hay que ir porque ahorita los hospitales, las clínicas están saturadas. Muchas gracias a Sadama Guayo por este reporte.